Buenos días, gracias por asistir a la convocatoria para la comisión de realidad a la cual nos convocamos. Muchas gracias. Comienzo dando lectura. En virtud del artículo 30, 49, fracción 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 14, fracción 2 y 7, 54, 55, 58, 59, 61, 63 y 64, fracción 1 y 7 del Reglamento del Ayuntamiento de Catalan de Juárez, se convoca a la reunión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Ivalidad a la que dignamente pertenecemos, misma que tendrá lugar en la Sala de Cabildo, ubicada en la planta alta del edificio en Portal López Cotilla, número 11, Colonia Centro, Código Postal 45700, Zacatlán de Juárez, Jalisco, próximo viernes 9 de octubre del 2020, a las 11 horas, en la cual se tratará el siguiente orden del día, lista de asistencia y verificación del coro legal, por lo que pasaré a nombrar lista, regidor Edgar Santiago Alíña Mejía, presente, síndico municipal Cotlaga García Gómez, presente, José de Jesús López González, presidente de esta comisión, presente, al tener dos de tres de los ediles, tenemos mayoría, por lo cual esta sesión es legal. Continúo leyendo el orden del día, aprobación del orden del día, proponer la creación de un reglamento municipal de tránsito, asuntos generales, clausura de la sesión. Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración. Procedo a la aprobación del orden del día, quien esté a favor del orden del día, por favor de levantar la mano, acabó, aprobado. Muy bien. Pasamos pronto al siguiente punto, que es proponer la creación de un reglamento municipal de tránsito, para lo cual ya ahí se entrega al regidor de la propuesta, esta es la propuesta, para su análisis, y próximamente para llevarlo a presentar a la comisión correspondiente, para también su posterior análisis, y posiblemente para someterlo para su aprobación. ¿Qué opinas, regidor? Sí, nomás dos cosas que son interesantes, adecuar el reglamento con la fundamentación jurídica municipal, veo aquí nomás del orden estatal, tanto la ley del gobierno, la administración pública, como la ley de movilidad y transporte del Estado, hace falta integrar algunos artículos del reglamento del reglamento de Ejemplar de Juárez, por ejemplo, y algunos posiblemente de los de gobernación. Así como, hacer la revisión junto con la comisión de reglamentos, que sean las dos comisiones, y terminar los estudios pendientes que teníamos de las calles, de los estudios de impacto vial, para dar un orden general a todo el municipio. Pero ya con el reglamento, obviamente ya se aplicaría diferente, y se ordenaría más, pero sí, integrarle el articulado municipal, de Ejemplar de Juárez, y, este, coadyuvar con la comisión de reglamentos, para presentar este ante el pleno, y en su revisión, y su procedimiento legal, y en su parte es todo. Sí, sí, efectivamente, sí, por lo que, dado que nos vamos a la tarea, de buscar la solución, a los problemas que tenemos, ya muy graves en el ayuntamiento, aquí en el municipio, perdón, de los problemas, de, de, de las realidades de tránsito, dado que, tenemos muy poca presencia, de, de los agentes, de los agentes de tránsito, aquí en Ajatlán, y el problema ya es grandísimo, necesitamos ya con urgencia, poner orden, así como también, pues, solicitar al, al presidente, pues, que, tenga bien, considerar, la municipalización de, de tránsito, ya por aquí en Ajatlán. No, no, no. ¿Verdad? Entonces, ahorita sería, sacar un punto de acuerdo, ¿Verdad? Para que se entorne la comisión, para presentar un reglamento, y este, se entorne la comisión de, de los agentes. Correcto. Este, continuamos, eh, sometiendo, a votación, el, el punto de acuerdo, para luego presentarlo al pleno. Mili, me ayudaría a, a leerlo, cómo quedaría, para someterlo a votación. Solicitar a la comisión, de reglamentos, la elaboración, del reglamento, municipal de tránsito. Ok. Se somete, a votación, eh, el siguiente, la elaboración, la elaboración, del reglamento, municipal de tránsito. Este, lea a un Mili, por favor. Gracias. Ok. Quien esté a favor, lo manifieste, levantando la mano. Aprobado, por mayoría. Ok. Pasamos al siguiente punto, que es asuntos generales. Ok. Al no tener asuntos generales, pasamos al siguiente punto, que es la clausura, de la sesión, como les pido, por la sesión de tiempo, a favor. Existiendo las 8, digo las 11, perdón, las 11.38, del día viernes, 9 de octubre, estamos con concluidas, los trabajos de esta comisión, en el mismo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.